Ven, te voy a contar Aprende a escuchar y ver lo que se oculta detrás de mi disfraz Ven, acércate y ven No puedes oler, aún es mío ha quedado Y no me desprendo, y no me desprenda Su mirada era noble y llena de amor Su aspecto no hacía desconfiar, le habló Con total naturalidad, pero dentro de él se escondía un animal Como puedes ver, como puedes ver, las secuelas que me dejó Como puedes ver, como puedes ver, sentimientos, odio, rencor ¿Por qué me violó? ¿Por qué me humilló? ¿Por qué me maltrató? ¿Por qué me violó? ¿Por qué lo humilló? ¿Por qué? Demente sin pudor, sin mozarme con pasión Me hizo sentir dolor, lleno mi alma de rencor Adicto a su obsesión, enfermo de dolor Disfruta de su vida como si nada ocurrió No, 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 no más Basta de mirar atrás Destruyo mi juventud, es lo que siento Siempre buscando en mi interior Solo aparece mi rencor Dentro de mí Ese cabrón acabó Con mi inocencia y mi ilusión Ayúdame a poder vivir Y a poder amar Ayúdame a respetar Más confiar Ayúdame a comprender Ahora que tengo más edad ¿Cómo puede existir Semejante animal? Demente sin pudor Sin mozarme con pasión Me hizo sentir dolor Lleno mi alma de rencor O adicto a su obsesión Enfermo de dolor Disfruta de su vida como si nada ocurrió No 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 Curio No Si no te gusta lo que oyes Y no te gusta lo que ves Te hablo de esta historia como otras frantas Fue, ocurren igual No quieres ver más allá tú y no No quieres ver más allá tú y no No quieres ver más allá